La fibromialgia La fibromialgia es una enfermedad reumática crónica caracterizada por dolores musculoesqueléticos generalizados, más frecuente en la mujer y que no tiene una causa definida. Los principales síntomas que pueden hacer sospechar a un sujeto que tiene o padece fibromialgia es el dolor crónico musculoesquelético generalizado, que generalmente se acompaña de dolor específico en unos puntos dolorosos que están determinados, son 18 puntos. Además, el paciente o la paciente, generalmente decimos la paciente porque es más frecuente en la mujer, presenta fatiga, trastornos del sueño, trastornos de la memoria, trastornos cognitivos de concentración, decaimiento, cansancio fácil, ansiedad, depresión, puede tener colon irritable y además el cortejo sintomático del dolor se acompaña de cefalea o dolor de cabeza, que puede ser un tipo de dolor de cabeza universal o con características de migraña. La fibromialgia, el umbral del dolor está disminuido, realmente ella no tiene una causa definida, pero existe un conjunto de mecanismos fisiopatológicos, dentro de ello un trastorno a nivel de los neurotransmisores que hacen que el dolor, el umbral del dolor disminuya, por tanto la persona padece hiperalgesia o alodinia, o sea, un aumento de la sensación de dolor a un estímulo menor o la presencia de dolor a un estímulo que normalmente no debería ocasionar. La causa de la fibromialgia no está definida como casi todas las enfermedades reumáticas que no tienen una causa definida, tienen un conjunto, tienen diferentes mecanismos que se unen, inciden sobre un individuo y entonces padece la enfermedad. Dentro de ellas está la prevalencia, o sea, familiar, personas que tengan familiares que padecen fibromialgia, pues tienen mayor posibilidad de padecer la enfermedad. Están los factores, o sea, estos serían los factores genéticos, los factores genéticos. Están los factores desencadenantes como la presencia de infecciones, podríamos hablar de la infección, por ejemplo, del virus de la hepatitis C, que a veces cuando aparece el paciente después padece fibromialgia y otro grupo de infecciones, la enfermedad de Lyme, etc. Está también los trastornos del sueño, o sea, cuando la persona no tiene un sueño reparador, una incidencia de ondas alfa que son anormales en la fase del sueño profundo, pues también se desencadenan una serie de mecanismos que producen dolor. Existen mecanismos neuroendocrinos, afectaciones a nivel del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, que también desencadenan mecanismos que producen dolor. Las alteraciones del sistema psíquico, o sea, la ansiedad, la depresión, por eso las personas cuando están sometidas a estrés, pues tienen una mayor posibilidad de tener y desencadenar la enfermedad o de estar en, ya si la padecen, aparecer una crisis de la enfermedad. Generalmente estos son los factores que se invocan, que son los más frecuentes en esta, que padecen las teorías que más se describen en esta enfermedad. La fibromialgia es más frecuente en la mujer, aparece más frecuente en la mujer entre el 70 y el 80% de los casos, hasta el 90% de los casos con fibromialgia son en la mujer en la edad reproductiva, generalmente. Pero esto no exime que hombres padezcan fibromialgia y hay fibromialgia en el niño y en el anciano. ¿Qué pasa? Cualquier estrés, cualquier trauma psicológico, psíquico, puede desencadenar la enfermedad. Es un factor desencadenante de la enfermedad. El diagnóstico de la fibromialgia es un diagnóstico generalmente clínico. Es un diagnóstico clínico generalmente porque es el dolor, o sea, es un paciente que te refiere dolor, un dolor crónico, a veces lleva varios meses, más de tres meses con el dolor, generalizado, o sea, está en los cuatro cuadrantes del organismo, por encima y por debajo de la cintura, aunque es más frecuente en región cervical y lumbar, pero es un dolor generalizado, con la presencia de al menos 11 de los 18 puntos dolorosos específicos o los llamados puntos gatillos, al menos 11 deben estar positivos, por supuesto. Para hacer el diagnóstico de la fibromialgia uno tiene que hacer un diagnóstico generalizado, o sea, integral, pero tiene que hacer un diagnóstico individualizado en dependencia de cada paciente. Tiene que ser, y conceptualizar a la paciente como un sujeto biopsicosocial, porque tiene varios factores que pueden incidir para hacer el diagnóstico. Existen los otros síntomas que ya les decía que acompañan la enfermedad, como la fatiga, el cansancio, la depresión, el trastorno del sueño, el trastorno de la memoria, el dolor de cabeza, la cefalea, las parestesias, o sea, la paciente también puede referir calambres, entumecimientos, hormigueos, sensación de corrientazo, y esto hace que este cortejo sintomático lo pueden tener disímiles enfermedades. No existe un examen de laboratorio específico para diagnosticar la fibromialgia. De hecho, generalmente son normales los exámenes de laboratorio. Los exámenes complementarios son normales. Puede haber en algunos momentos alguna elevación del eritro como reactante o de la proteína C reactiva como reactante de fase aguda, pero no muy elevados, a bajo tipo. Y uno realmente, a veces, o sea, cuando atiendes a una paciente así, indican los complementarios para descartar otras enfermedades, para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, que son muchas con las que hay que hacer diagnóstico diferencial en estos casos. La fibromialgia como tal puede ser una enfermedad primaria, o sea, idiopática, la fibromialgia sola, pero también puede ser una enfermedad secundaria o asociada a otras patologías. Que una paciente tenga fibromialgia no quiere decir ni le exime de tener otras enfermedades, porque ella se asocia frecuentemente a enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, a enfermedades reumáticas, otras enfermedades como la artritis reumatoide, el lupo eritematoso sistémico, el síndrome de Iones, o sea, son enfermedades, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, que la paciente puede tener fibromialgia asociada o secundaria a este tipo de enfermedad, que no le exime de tenerla. El tratamiento tiene dos componentes fundamentales, el tratamiento no farmacológico o no medicamentoso, y el tratamiento medicamentoso. En el tratamiento no farmacológico, pues lo fundamental acá es hacer una buena interacción con el paciente, educar a la paciente, explicarle a la paciente que ella sí tiene una patología, que ella no es una paciente ni hipocondriaca, que no tiene un trastorno psiquiátrico, que no está somatizando, sino que es una paciente que realmente tiene un diagnóstico y que es tratable. Como enfermedad crónica al fin, no tiene cura, evoluciona por crisis, pero sí se mejoran muchísimo los síntomas. Aquí también está el componente dietético, o sea, las medidas dietéticas. Debe hacerse una dieta rica en vitaminas, antioxidantes, antioxidantes, una dieta pobre, en grasas, en carbohidratos, en sustancias estimulantes, como el café, la cafeína, y el hábito de fumar también se debe evitar porque estimula a la paciente y esto también va en contra del sueño reparador. Los ejercicios son importantes, los pacientes deben realizar ejercicios. El ejercicio debe ser un ejercicio que no contenga carga, no tenga fuerza, el ejercicio aerobio, los yogas, los pilates, el ejercicio yoga, el pilates, la natación, el ejercicio acuático, ejercicio en el agua, las caminatas, los ejercicios tonificadores de músculo, o sea, siempre, las bailoterapias, ejercicios que no lleven carga ni fuerza, ni le provoquen más dolor al paciente. Dentro del tratamiento no farmacológico también está la fisioterapia. Se habla mucho del masaje. Un punto aparte del masaje es que el masaje debe ser por un personal totalmente calificado, porque puede ser bueno o puede ser contraproducente. También existe la acupuntura, alivia dolor en el tema de la analgesia. Y últimamente se está abogando por el uso de la ozonoterapia. La ozonoterapia en su efecto sobre el estrés oxidativo, pues entonces también tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico en los pacientes con fibromialgia. Se utiliza la medicina natural, por eso nosotros cuando vemos un paciente con fibromialgia, pues seguidamente la remitimos a las consultas de fisioterapia, a las consultas de medicina natural y tradicional, a los especialistas que tienen que ver, que conocen más sobre el tema, existe homeopatía para el dolor como analgesia, existe homeopatía, existen gotas florales para mejorar el sueño, para evitar el insomnio, y entonces todo esto ayuda en el tratamiento de la fibromialgia. Dentro del tratamiento farmacológico, pues podemos hablar de la analgesia. Aquí lo primero es la analgesia, el uso de los analgésicos habituales, el de elección es el paracetamol, en una dosis analgésica adecuada. En Cuba podemos utilizar también la dipirona, que es un analgésico que tenemos en nuestro país. Y en casos de no alivio, pues se puede utilizar analgesia más fuerte, como los analgésicos opioides, en el caso del tramador. Ahora, se utilizan también medicamentos que disminuyan el umbral del dolor, medicamentos que disminuyan el umbral del dolor, como los antidepresivos. En nuestro caso, la mitriptilina es uno de los medicamentos más usualmente utilizados, en una dosis adecuada, por supuesto, solo indicado por el personal médico. La gabapentina, la pregabalina, son medicamentos que también se utilizan para disminuir el umbral del dolor. La fibromialgia no es ese saco grande donde caen todas las mujeres con dolores. No, es una patología que tiene diagnóstico, que tiene criterios para diagnosticarla y que su diagnóstico correcto, adecuado, su diagnóstico temprano, evita varias cosas. Una, que la paciente ande deambulando por consultorios médicos, del médico de familia, del ortopédico, sin un diagnóstico y que a veces incluso por el dolor tan intenso que pueden padecer, sean sometidas a tratamientos o intervenciones que realmente no la necesitan. Que la paciente conozca que sí tiene una patología, que se puede tratar, que no es nada, que es una paciente hipocondriaca, eso es importante. Y que la fibromialgia es alguna enfermedad que al su diagnóstico sea el clínico, pues una enfermedad que puede ser tratada en el consultorio del médico de la familia, que puede ser tratada por los médicos de medicina interna, que puede ser tratada por los médicos de fisioterapia y rehabilitación. Bueno, y que cuando se haga difícil el diagnóstico, entonces ella tiene que llegar a la consulta del especialista en reumatología para precisar el diagnóstico y hacer su seguimiento a la paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!